¿Qué es lo que se hace hacer? 4.289 de ustedes solo tienen la primaria, 4.893 tienen formación a nivel secundario, 973 formación técnica, 415 universitaria, y 8.500 para un total de 8.560. Cualificarnos dan más oportunidades, pero eso no lo es todo. Si nos formamos, pero no nos formamos en áreas que se demanden en el mercado laboral, nuestra formación no corresponde a lo que se necesita. Y al final podemos terminar teniendo algunos títulos, como seguramente lo tienen varios de ustedes, pero no encontramos enganche laboral. Por eso hay que formarnos en las áreas que demanda la sociedad local. ¿Y cuáles son las áreas que demanda esta sociedad, esta ciudad, o este entorno suburbano, subregional? No solamente pensando en Santa Marta, porque aquí cerca hay minas de carbón, o hay empresas que exportan carbón. Aquí hay un puerto, aquí hay zonas agroindustriales alrededor de la ciudad, donde se cultiva palma, banano, café. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el 80% de las personas que van a recoger café aquí en la zona cafetera del distrito, vienen del Quindío? Vienen del eje cafetero. ¿Cuántos de ustedes saben cosechar café? Durante una temporada del año muy larga, de varios meses, se cosecha café en la Sierra Nevada. Pero esas personas que vienen a cosechar café, no vienen de Santa Marta, vienen del interior del país. Y tiene que ser bueno el ingreso para que la gente se desplace del centro del país a trabajar acá. ¡Suscríbete al canal!